de la ciudad de la ciudad de Irradia. Eduardo Cinta, gracias, adiós, es viernes, buen día. Amigos de TVC, Aníbal Teodoro, con tu permiso, querido Teo, saludos a mi hermanita Raquel y mi sobrina Monce hasta Oregon, que diario escuchan este noticiero, fans de Irradia. Chava Flores, fue un prolífico compósitor e intérprete de canciones mexicanas populares, testigo de diversas situaciones que posteriormente plasmaría en su obra, gracias a la cual se le otorgó el título de cronista cantor de la ciudad de México. Narrador de las vivencias capitalinas de los años cincuenta, sesenta y setenta, vivencias que fueron también impresas en la familia Burrón, una historieta mexicana creada en mil novecientos cuarenta y ocho, por Gabriel Vargas. Hoy me ocupa una de las canciones de Chava, peso sobre peso, parte de cuya letra dice, mira Bartola, ahí te dejo esos dos pesos, pagas la renta, el teléfono y la luz, el teléfono sería, de lo que sobre, coges de ahí para tu gasto, guártame el resto para echarme mi alipuz. El dinero que yo gano, toditito te lo doy, te doy peso sobre peso, siempre hasta llegar a dos. Narrativa de los años cincuenta que refleja el ingenio de un gandalla aportando religiosamente el gasto para el sostenimiento de su hogar, dejando a la inventiva de doña Bartola el rendimiento de esos dos pesotes. México en mil novecientos cincuenta entró en un periodo de despegue económico y creció rápidamente durante más de treinta años. El crecimiento se detuvo durante la crisis de mil novecientos ochenta y dos, las crisis de mil novecientos ochenta y dos y mil novecientos noventa y cinco durante las presidencias de Miguel de la Madrid y Carlos Salinos, a pesar de importantes reformas, incluyendo la liberación del comercio exterior y la inversión extranjera. Pues entonces, el crecimiento ha sido modesto. Crecimiento que llegó a la debacle económica del dos mil diecinueve, la que se agravó con la desdichada pandemia del covid diecinueve. La inflación en México, en la administración actual, se ha comportado de esta manera. Enero de dos mil veinte veintiuno, tres mil cincuenta y cuatro. Veinte veinte tres, perdón, tres punto cincuenta y cuatro por ciento. En veinte veinte tres punto cuarenta, y en dos mil diecinueve tres punto sesenta y cuatro. No se ha estado manteniendo en términos medios en tres punto cinco. Gracias a la posición del Banco Central, que ha intervenido discretamente en la regulación inflacionaria. No así el crecimiento económico, el que se ha demeritado a niveles negativos en el producto interno bruto. El que se revisora, que para este año, tenga una recuperación a menos dos por ciento, todavía no queda claro, están manejando, que se va a dar un cuatro por ciento superior a cero. La inflación es un aumento generalizado en los precios de los bienes y servicios de una economía durante un periodo de tiempo. Cuando oímos que ha habido inflación, significa que los precios han subido y o se han inflado, de ahí su nombre. Existe inflación cuando aumentan de forma sostenida los precios del conjunto de bienes y servicios de una economía, es decir, cuando la media de los precios de todos los bienes y servicios de un país sube. La subida de precios provoca la pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos. Dicho de otra manera, si hay inflación, significa que con el mismo dinero podemos comprar menos cosas que antes. Por ejemplo, si el precio del gas doméstico es, si en era de siete once, una persona con quinientos pesos podía comprar sesenta litros, pero si el precio sube a doce cincuenta como está ahorita, ya sólo podrá comprar cuarenta litros. El ejemplo es la triste realidad que padecen muchas ramas de casa. El alza de las gasolinas es un hecho cierto en los días actuales. Obviamente en contra de la promesa presidencial en torno de los combustibles. No aumentarán por encima de la inflación. Hoy la gasolina ha aumentado su precio ocho o nueve veces por encima de la inflación promedio de los últimos dos años. Y esa triste realidad la padecemos todo aquel que tiene un auto. El valor de la gasolina se ha incrementado de dieciocho treinta y dos a veinte sesenta y ocho el litro de magna. O sea, un aumento del trece por ciento en dos años. A pesar de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prometió que la gasolina no subiría e incluso prometió congelar los costos. La realidad es que el combustible sube y sube. El presidente reiteró que su administración no aumentaría los precios de los combustibles. Suceda lo que suceda, incluyendo fenómenos recientes como la caída de los precios del petróleo y de la demanda debido a la pandemia de COVID diecinueve. Amigos, el mismo autor, Chava Flores, de otra de sus urbanas creaciones, tomaría de su letra unas frases dedicadas a, ya saben quién, a qué le tiras cuando sueñas mexicano. Con sueños de opio solo pierdes el avión. Con sueños verdes no contiene ni soñar, dejando el tesoro que Cuauhtémoc fue a enterrar. A qué le tiras cuando sueñas sin cumplir. Esto me trae una reflexión. Alguien que se aprovecha y abusa de tu nobleza no merece recibir tus fortalezas y bondades. Amigos, la semana tiene siete días y gracias a Dios, es viernes. Radia.